Hola a todos, mi nombre es Paella, soy vuestra MC española de hoy. Voy a hablaros de una marca coreana que se basa en productos o más bien maquinaria para estética, para razones estéticas. Vamos a hablar de dos tipos de maquinaria que han creado, han inventado con una tecnología única que solo esta marca está utilizando, por lo que otras marcas no lo están haciendo servir y es imposible de copiarlos ya que solo ellos tienen esta tecnología. Estoy hablando de una marca que se llama Unispatec. Unispatec es una marca coreana que como os he dicho, fabrica dispositivos médicos y sanitarios también, pero básicamente se basan en cosmetología, que se basan en dermatología, se basan en tratar estéticamente el cuidado de la piel. Sabemos que todos con el tiempo envejecemos o tenemos más marcas de expresión o nuestra piel no está bien cuidada o nos duelen los músculos, nos duele el cuerpo, sobre todo con la edad o al hacer ejercicio, no nos sentimos bien. Y luego también tenemos problemas de peso, queremos adelgazar, nos sentimos cómodos, pues os voy a presentar dos máquinas diferentes que nos van a ayudar con ese tipo de problemas. Primero de todo, la marca ha creado dos tipos de máquinas con dos funciones diferentes, como podéis ver, y dos tamaños muy diferentes. Os vengo a hablar primero de la que veis ahora mismo, se llama Teranova 6.2 Personal. Teranova es un dispositivo que es para el cuidado de belleza de todo el cuerpo. Se podría utilizar a través de presión térmica y como veis tienen diferentes cabezales que en cada diferente cabezal nos va a hacer una función diferente. Pues es el más popular en el mercado ahora mismo en cuanto a estética de dispositivos. Se puede utilizar en centros de estética, centros de yoga, lugares médicos o se puede tratar en cualquier centro que se pueda hacer el tratado de musculación o que se pueda hacer un tratamiento de pérdida de peso. Ahora también lo están implementando en lugares como centros de yoga, porque no solo sirve para perder peso, sino que también sirve para relajar la musculación. Cuando tenemos los músculos contraídos o tenemos dolor de hacer ejercicio o simplemente tenemos dolor del día a día, nos va a ayudar a relajarlos, a sentirlos mucho más descansados. Y como os he dicho, cada cabezal tiene una función diferente, así que nos va a ayudar dependiendo del tipo de función que necesitemos en ese momento. Es muy fácil de hacer servir y como os he dicho antes, está más bien pensado para centros profesionales, pues ya pueden ser médicos o estéticos. También tenemos la funcionabilidad de que nos va a hacer ayudar a perder peso. Para aquellas personas que tengan un poco de complejo o simplemente quieran perder un poco de peso, necesiten quemar algo de grasas, este tipo de máquina es, como he dicho, un reductor a presión térmica. Este tipo de máquina va muy bien no solo para la pérdida de peso, sino también para, como os he dicho antes, para la relajación muscular, que las personas que sean deportistas o que simplemente tengan que utilizar mucho el cuerpo, la musculatura y a cabo del día, pues al final del día nos acaba doliendo todo el cuerpo, también podrían hacerla servir, no solo para aquellas personas que quieran perder peso, como os he dicho antes. Es un tipo de máquina que se puede hacer servir solo en centros personalizados, en centros estéticos o en lugares médicos, como os he dicho antes, y resuelve problemas con dispositivos con funciones similares, como os he dicho antes. La satisfacción del consumidor, está hecho para el consumidor. Y como os he dicho antes, es presión térmica y positiva. Al vacío y la presión negativa también, pues combinados y con la onda de energía, nos va a ayudar a perder peso, como os he dicho antes. Y también es un dispositivo que es exclusivo, que solo esta marca está haciendo servir, ya que usan una tecnología que es de ellas, es personalizada. No hay ninguna otra marca que la esté haciendo servir en el mercado. Como os he dicho antes, este tipo de dispositivo se hace servir únicamente para aquellas personas que quieran perder peso o tengan dolores de musculatura en cualquier tipo de centros, diversos campos, como os he dicho, hospitales, cirugía plástica, enfermería, centros de posparto, acondicionamiento físico, cualquier centro que necesite o requiera ese tipo de maquinaria, pero que sea de cuidado corporal únicamente. Ahora os voy a hablar de Geranova, como la veis aquí. Geranova es más pequeñita, Geranova 330 se llama. Es uno de los dispositivos de Unipatec que nos hace, pues nos ayudaría con el tratamiento más de la piel, pero no solo se puede hacer servir en cuanto a cuidado facial, se puede hacer servir tanto en el facialmente como en el cuerpo, como he dicho antes, el rostro e inclusive en el cuero cabelludo. De este os haré un pequeño demostramiento. Ahora os puedo enseñar cómo funcionaría. Lo voy a encender. Ya tenéis que apretar el botón de encender hasta que hace el ruido. Después simplemente tenéis que presionar otra vez y empezaría a funcionar. Como veis aquí está haciendo una pequeña luz. Entonces la aplicaríais en la zona del cuerpo donde quisieras hacer el tratamiento. Veis que hace una luz que palpadea y saca un poco de humo. Eso sería el tratamiento que está penetrando en la piel en ese momento. Entonces, ahora mostramos el vídeo. No lo voy a dejar encendido, así que lo voy a apagar otra vez. Es un funcionamiento, como podéis ver, muy fácil de hacer servir. Así que está hecho para tenerlo en casa. Es un dispositivo que se puede hacer servir de manera personal. Como veis es muy muy fácil de utilizar y es muy intuitivo. Tiene una pantalla táctil que simplemente podéis controlar dependiendo del tipo de tratamiento que queráis hacer o la zona que queráis tratar. Como veis el cabezal es de esta manera. Tiene como unas púas que sobresalen. Y también tenemos aquí la parte del cabezal que sería para rellenar lo que se dice como el producto. Aquí tenemos el producto, el químico que nos va a ayudar a regenerar la piel. Este tipo de maquinaria está hecha para regenerar la piel, para rellenar las arrugas, expresión, zonas de expresión que queramos rellenar. Sobre todo si tenemos marquitas o rojeces, queremos blanquear un poco las zonas de la piel que no acabamos de ver del todo bien. Se puede utilizar durante 15 a 20 minutos sin ningún tipo de problema. Y como os he dicho, no solo para la cara, pero también para el cuero cabelludo o para el cuerpo. Ayuda a vitalizar, ayuda con la elasticibilidad, como os he dicho antes. Entonces elastiza la piel y se hace servir de diferentes tipos de maneras dependiendo del resultado que queramos conseguir. Tienen como os he dicho diferentes tipos de cabezales, diferentes tipos de rellenos también. Así que simplemente habría que cambiarlo una vez que el líquido esté ya acabado, se haya gastado. Pues simplemente habría que cambiarlo con el nuevo líquido como os he dicho antes. También tienen un serum que sería para antes del tratamiento, eso se pondría justo antes de hacer servir la máquina. Y luego pues rellenaríamos con el líquido que os he dicho antes, que sería el tratamiento para la piel, para la vitalidad de la piel o para regenerar o para las arrugas. Dependiendo del tipo de tratamiento que se quiera hacer. Eso es todo por hoy, mi nombre es Paula y espero que haya sido de gran ayuda. Eso es todo, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!